de Igualdad de Género, buenas tardes compañeras diputadas y compañero diputado que nos acompaña en esta tarde, maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, bienvenida. Saludo también a todos los medios de comunicación y a las personas que nos acompañan a través de las diferentes plataformas digitales. Secretaría, he escuchado detenidamente su informe, así como viendo las imágenes y las cifras que nos muestran, y lamentablemente el problema de género contra las mujeres es un tema muy amplio, es un tema que es muy difícil de erradicar, pero sobre todo también considero que hay muchas acciones que aún faltan por encaminar para que los resultados que usted muestra sean más tangibles. Hay algo que, o una frase que existe de que debemos educar a los niños para no castigar a los hombres, y en verdad es algo que también se debe implementar acá. Escucho que mencionan el hecho de acompañamiento, el hecho de la orientación psicológica, legal, pero qué está haciendo esta dependencia para también educar a nuestros niños. Han implementado algún taller en las escuelas, en los niveles básicos, sobre todo para romper ese estereotipo y los roles que desde pequeños se le van inculcando a nuestros niños, desde el hecho de que las mujercitas solamente a una función, a un rol y los varones a otro. Desde ahí yo creo que debemos empezar, porque todos somos susceptibles, sobre todo en el hecho de las mujeres, no están exentos los varones, tienen hijas igual, y yo creo que lo que queremos es dejarles un mundo mejor. Por eso desde ahí yo le invito para que se tome también en cuenta, para que se coordine con las escuelas, con los alumnos y sobre todo con cada uno de los titulares de las diferentes instituciones educativas, para que se brinden talleres. Comenta una cifra de las víctimas que han sido atendidas. Me gustaría también saber, es una pregunta, ¿qué porcentaje de víctimas aceptan la orientación psicológica, jurídica y demás servicios que le brindan y qué porcentajes de mujeres no lo aceptan? Así también le pregunto, ¿qué pasa con esas víctimas que no aceptan la orientación? ¿Qué seguimiento le dan y cuál es el resultado? Lamentablemente mencionan que hay protección y asistencia, pero muchas de las veces las víctimas no se atreven a alzar la voz, a levantar la mano, porque lejos de que tengan ese apoyo, ese resguardo, lamentablemente luego vienen las represalias por su agresor y pues la instancia o las dependencias no le brindan el apoyo necesario. Mencionaba también en su informe que ya tienen instaladas 569 instancias en los municipios y que le falta uno. Mi pregunta también va dirigido a eso, ¿cuántas de estas instancias realmente están en funciones? O sea, de las 569 todas realmente están funcionando, algún personal a su cargo se encarga de ir a una visita periódica en donde realmente verifique que esta instancia está ejerciendo su función como tal, cuentan con una trabajadora social, cuentan con una psicóloga o psicólogo, algún abogado. Esa es mi duda, ¿cuántos no están en función? Y lo comento porque en mi recorrido que he realizado en el distrito al cual pertenezco, el distrito 11, lamentablemente esas instancias no están en función, solamente están de membrete, solamente están de papel, se plasman, pero llegan las mujeres y no hay ninguna instancia en el municipio. Por eso le invito a que de esas 569 verifique realmente si están en función o solo es para cumplir un requisito y plasmarlo en el informe. En este año viene el cambio de las autoridades municipales en los municipios que se rigen mediante el sistema normativo, comúnmente denominado de usos y costumbres, en el distrito al cual pertenezco hay tres municipios. Y mi pregunta es, ¿cómo se han comunicado, qué vínculo, cómo se han coordinado para que en estos municipios ya se empiece, quizá no tanto a erradicar, pero sí empiece a disminuir ese machismo? Porque lamentablemente en esos municipios de usos y costumbres, he visto que a las mujeres no se les da esa oportunidad de participar, ni como regidora de pertenecer al cabildo, mucho menos de encabezar esa contienda. Lamentablemente ahí las mujeres, pues se les suprime el hecho de participar, incluso aún no se les permite el hecho de votar en algunos casos. Por eso me gustaría también que se dieran una vuelta, no solo a mi distrito, sino también a los diferentes distritos de este estado, para que vieran las condiciones en las cuales están esos diferentes municipios y sobre todo cómo están las mujeres. Y es ahí, en esos municipios, en esas agencias, en donde lamentablemente este estereotipo se sigue ejerciendo, sigue creciendo. Las niñas solamente se dedican al hogar, desde ahí las mamás solamente le limitan el hecho de las labores en casa. Por eso le invito en verdad a que visite y se conozca cuál es la situación actual. Y en verdad, aún es muy triste ver cómo están esos lugares. En lo que mencionaba en relación a los municipios, en donde ya están las instancias de las mujeres, ustedes cómo se coordinan, cuál es el apoyo que le brindan a los municipios, si le destinan algún monto de lo que ustedes tienen ya asignado, cuánto es el monto o de qué manera ustedes le brindan el apoyo a los municipios, para brindar esa atención o ese acompañamiento en la función de cada una de las 569 instancias de la mujer que tenemos acá en nuestro estado. Por mi parte sería todo y le reitero mi acompañamiento. Si en algo somos en verdad de utilidad, créame que tiene una aliada también acá en el Congreso. Gracias.